Unugma, guión una voraz quemazón que se registró en una unidad porcícola situada en la comisaría de Tezán Palomeque, arrojó considerables daños materiales y varias marranas con sus cerditos chamuscados. Se supo que en el incendio, que consumió parte de una de las granjas, fallecieron seis lechonas y alrededor de 20 crías. Al sitio llegaron tres unidades del H cuerpo de bomberos, y dos más de rescate, así como una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública. Los habitantes del rumbo salieron a la calle, y, alarmados por el ulular de las sirenas, que asomaron por la carretera que une esta comunidad, con el vecino municipio de Humán. Los vecinos que viven en los alrededores de este lugar, de donde se despide un fuerte hedor, omitieron hablar del asunto. Pero aclararon que, a ellos no les perjudica en nada el mal olor de los cochinos, en las tareas para apaciguar las llamas, estuvieron activos los bomberos de los carropipas, 837 y 781, entre otras, además de las de rescate 837 y 867, y las 6380 de la SSP. El siniestros finalmente fue controlado casi una hora después que dio inicio. Guión y Megamedia